La capacitación de hoy te voy a hablar sobre la mentalidad y las habilidades que todo vendedor debe desarrollar, pero más que todo, todo parte de lo mental, porque como dicen nuestros líderes Anicullo, el 80% del negocio o el 90% de este negocio es mental y solamente el 10% es acción. El tema de hoy es que no puedes hacer filetes con un pez, es la captura a lo que cuente. Y quiero que analicemos un poquito esto que estoy mencionando el día de hoy. ¿Por qué? Porque es muy poderoso el mensaje. No puedes hacer filetes con un pez en la captura a lo que cuenta. Y no sé qué se te viene a la mente, o tratando de analizar esto, a mí me tomó tiempo tratar de analizarlo, pero en lo que se basa es de que realmente tú no puedes hacer filetes, o no puedes cocinar el pez a menos de que esté pescado. Entonces, y te voy a hablar un poquito de los peces en cuanto a las ventas. Mira, los peces son las personas, son los prospectos en ventas que están emocionados, que te dicen, explícame tu producto, que quiero saber más información, cuánto cuesta. Son esas personas que te están contactando por el producto, pero no necesariamente han picado el anzuelo o tú has concretado la venta. Entonces, ¿es bueno tener peces rondando por tu caña de pescar? Claro que sí, porque te mantienen emocionado, te mantienen al tanto de que, guau, sí lo estoy haciendo, guau, sí, mi publicación sí está teniendo resultados, más que todo para los que publican de producto, los que tienen fanpage y promocionan publicidades, entre otras. Ya hemos escuchado muchas capacitaciones de manejo de redes sociales en cuanto a ventas. Puedes revisarlas en la página del Movimiento Atrévete. Pero yo quiero dar tu mensaje el día de hoy. Tú tienes que hacer que los peces piquen en el suelo lo más rápido posible, o si no, te vas a morir de hambre. ¿Y a qué me refiero? En las ventas no sirve tener muchos peces alrededor de la caña de pescar. Lo que sirve es pescar al pez y darlo o venderlo. o tenerlo como materia prima para trabajar. Entonces, los peces sí son buenos para poder mantenerte emocionado, mantener tu ánimo acá arriba porque tú estás logrando atapar personas, pero cuando esos peces no pican el anzuelo, ahí comienza la desmotivación. Y de eso quiero hablar yo, de cómo eliminar esa desmotivación, de cómo eliminar esas historias negativas de tu cabeza alrededor de las ventas, de que si tú no eres bueno, de que si tú no vas a poder, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tu misión, a partir del día de hoy, de todo lo que te voy a conversar, es de que tú hagas que los peces piquen en el anzuelo lo más rápido posible. Porque si no, no vas a tener el dinero que tú necesitas. Y recordemos que las ventas dentro de Trolley Changes son las que aperturan todo el plan de pago de TLC. Lo ha dicho Jason Rodríguez en sus capacitaciones y es real, porque a partir de las ventas puedes lograr con un seguimiento efectivo que esas personas se conviertan en distribuidores y así sucesivamente. Entonces, te hablé un poco de los peces en sí, que son los potenciales clientes. Yo quiero decirte el día de hoy de que emocionate, emocionate. No hay nada de malo en emocionarse con tener potenciales clientes, pero no te apegues emocionalmente a los resultados. ¿A qué me refiero? De que tanto si pescan como de que si pescas o no pescas o vendes o no vendes, tu emoción tiene que estar controlada. ¿Por qué? Porque si tú estás emocionado y no estás logrando ventas, te vas a desmotivar y vas a crear historias negativas en tu cabeza. Pero yo te quiero hablar de esto. Tú tienes que tener las agallas de un ladrón. ¿Y a qué me refiero con tener las agallas de ladrón? Primero preguntarte si tú las tienes y te voy a explicar para que identifiques qué es esto. Mira, primera pregunta para hacer si tienes las agallas de un ladrón. ¿Tú tienes los resultados que deseas? Tal vez por eso estás viendo esta capacitación, porque quieres mejorar o pulir tus habilidades de ventas o realmente comenzar a aprender este mundo de las ventas que es muy hermoso. Recordemos que las personas que saben vender son las que más ganan dinero en el mundo. No lo digo yo. Míralo ahí afuera, los multimillonarios. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué están vendiendo? ¿O qué son? Obviamente son vendedores, jefes de corporaciones, dueños de empresas gigantescas que venden un producto o un servicio. Entonces, el que sabe vender, en este caso, tus productos de Trolllep Changes, vas a tener mucho dinero. Y obviamente los prospectos nunca se te van a acabar porque vas a tener gente consumiendo productos. Entonces, ¿tienes los resultados que tú deseas? Si la respuesta es no, comienzate a analizar si tienes las agallas de un ladrón. ¿Y a qué me refiero? Un ladrón no se detiene hasta conseguir lo que desea. Si tú ves, en los casos reales, para que un ladrón ruega una casa y hay un alambrado eléctrico o hay algunas cosas, inclusive en las películas de Hollywood hemos visto que los ladrones se inventan o hacen muchas cosas para tener aquello que ellos desean. Inclusive, he visto documentales donde los ladrones hacen o saben cómo fermentar su propio vino en su celda. He visto cómo han roto barrotes con hilo dental, así como te digo. Y eso hace, o sea, las agallas de un ladrón, o sea, la mentalidad y la interesa de un ladrón lo hace conseguir lo que él desee. Mi pregunta es, cuando tú estás en esa crisis, sea financiera o mental, ¿tienes las agallas de un ladrón? ¿Tienes la capacidad creativa de poder resolver eso? ¿O haces todo lo necesario para atravesar los obstáculos? Si tienes que pasar por debajo de él, si tienes que rodearlo, saltarlo, abrazarlo, haces lo necesario o simplemente te acomodaste a trabajarlo de una sola forma que tal vez no te está resultando. Y con esto quiero referirme a que hay mucha gente, y me pasó a mí, por eso te lo converso, hay mucha gente allá afuera que solamente quiere hacer el negocio online y no hay nada de malo, pero no a todos les funciona. Y entonces, si a ti no te está funcionando, estás haciendo todo lo necesario para tener los resultados. Te digo porque me pasó, yo en el momento de mi carrera aquí en TLC me refugié en las redes sociales, no quería hacerlo de manera presencial porque tenía miedo, y al momento de combinarlo o darme cuenta que eso no me estaba produciendo dinero y me estaba comenzando a morir de hambre, tenía que hacer un cambio e ir más adelante y cambiar lo que estaba haciendo. Entonces, ¿por qué? Porque yo quería tener resultados que yo deseaba, no los que me tocaban tener. Entonces, haces lo necesario, tienes las agallas de un ladrón, ¿qué tan adicto eres a tener los resultados y metas que estás planteado? En lo personal, yo cuando tengo una meta, yo voy tras de ella y comienzo un proceso creativo de ver qué es lo que tengo que hacer, cuáles son los concursos que tengo que lanzar, a qué personas tengo que presionar, a cuántos directos tengo que tener, cuántas ventas tengo que hacer para tener esos directos que tengo que tener. Entonces, todo se planea en base a eso, pero ¿qué tan adicto tú eres a tener los resultados? Si tú estás conforme, si tú ya no te ves como al inicio en TLC, quiere decir que le has dejado de dar un valor a este negocio. Y con valor me refiero a que tu nivel de creencia ha bajado porque no has conseguido los resultados que tú has tenido. En una capacitación que tuvimos con Stormy Wellington hace poco, ella decía que para ella poder hablar con los prospectos, con las personas, para que vean sus resultados, ella primero tenía que tenerlos. Y la única forma dentro de TLC para comenzar a tener resultados, si no tienes la habilidad de desarrollar en cuanto a la prospección y el cierre para tener nuevos inscritos, es vendiendo. Entonces, ella comenzó a vender y tuvo sus setenta mil dólares, cincuenta mil dólares en una semana. Entonces, tuvo los resultados para ya hablar con la gente. Entonces, tú tienes que comenzar a tener tus resultados para comenzar a hablar con la gente, inclusive para elevar tu nivel de creencia. Pero todo se defina qué tan adicto eres a tener los resultados. Esos famosos resultados que algunos tenemos. Y digo famosos porque no hemos hecho nada todavía. Y tú tampoco has hecho nada para todo lo que está por hacerse dentro de Solar Life Changes. Entonces, ¿qué tan adicto eres tú a llegar a la meta que te has planteado? Mucha gente abandona, mucha gente se detiene. Te lo digo porque a lo largo de los tres años que voy a cumplir en TLC, he visto que mucha gente dentro de mi equipo y en otros equipos se ha ido, abandona. No son adictos a tener resultados. Inclusive, Ana dice que si estás cansado de comenzar de nuevo, ¿para qué te rindes? Entonces, conviértete en un adicto a tener resultados. Conviértete en alguien que solamente está atrás de tener resultados, teniendo un balance en toda su vida, ¿no? Vamos a la siguiente lámina y te quiero hablar de qué es mejor tener un pez en el bote que cinco mil debajo del agua. ¿Por qué? Como te lo mencioné, es bueno tener muchos peces alrededor, muchas personas que están interesadas en tu producto y negocio, pero no te sirve de nada cuando no has pescado nada. Entonces, es mucho mejor tener una persona adentro que miles de interesados. Ahora, te voy a enseñar parte de la técnica. La técnica te voy a mandar una tarea. ¿Por qué? Porque, o si no, me tomo una media hora solamente hablándote de esta técnica que hemos desarrollado. Mira, cuando yo comencé en Central Exchange, nosotros, antes de que hubiera una oficina aquí en Guayaquil, nosotros alquilábamos una oficina en el centro de mi ciudad. Me tomaba a mí una hora ahí de transporte público a la oficina y una hora de retorno. Cuando yo me topé con este audio, que es el primer punto que está en esta lámina y quiero que lo anotes, por favor, se llaman los doce cierres de Alex Day. Búscalo y escúchalo. Dura una hora. Yo me lo escuchaba de ida y de regreso. De ida y de regreso. Los cinco días a la semana. Por dos semanas me lo escuché. No escuchaba música. No escuché. ¿Sabes por qué? Porque yo entendí que en mi primer mes en TLC me gané veinte dólares en ventas y yo dije, wow, me gané veinte dólares. No me puse pesimista. Dije, wow, me gané veinte dólares. Que si me pulo, puedo hacer mucho más. Y este audio me ayudó a pulirme. No solamente a concretar mejores ventas, sino a hacer mejores cierres para los prospectos y sacar mejores citas. O sea, pulir la mayoría de las habilidades que te lo dice la guía de inicio del GoPro. Entonces, quiero que anotas. Se llama los doce cierres de Alex Day. Búscalo en YouTube. Búscalo en iVox.com. Y en cualquier lugar donde puedas escuchar un audio, descárgatelo y escúchalo en tu auto cuando tengas que ir de tu casa a hacer alguna diligencia. El hecho es lo siguiente, de que ese audio te convierte en un experto inconsciente. ¿A qué me refiero? A que tú ya reaccionas inconscientemente de una manera positiva ante prospectos y clientes. Y hay doce cierres espectaculares que te ayudan a mejorar tus ventas. Inclusive ahí te dice cerrar. Y justamente es eso, cerrar las ventas, que tengas más ingresos. Y el primer cierre, para que igual lo busques y lo veas, el primer cierre se llama cierres por conclusión. Y es un estado mental. Quiere decir que tú tienes que estar consciente de que la gente sí quiere tu producto. Porque a veces nosotros entramos con duda de que, ay, quiere mi producto, no quiere mi producto. Y ya no damos toda esa energía a la persona. Pero cuando tú entras con una mentalidad de que, sí, esa persona quiere mi producto, aunque todavía no la conozcas, tú le vas a decir todos los beneficios. Vas a estar con toda la energía para hablarle. Y esa persona se va a interesar realmente por la energía que tú estás transmitiendo. Y todo comienza aquí con un estado mental. Y ese se llama el cierre por conclusión. Tienes que tener la conclusión de que el cliente sí lo quiere. Búscase el audio y escúchalo. Eso es técnica pura. Y yo entendí de que la técnica nunca falla. Tú le puedes implementar tu personalidad y tu toque. Pero la técnica como base no falla. Entonces, búscase audio. Escúchalo. Sé que te va a llorar bastante. Y esa es la parte de la técnica. No tengo nada más que hablarte de la técnica porque ahí te lo dice todo. Tienes que utilizar las herramientas adecuadas. ¿Por qué te digo esto? Porque allá afuera hay muchas personas tratando de ser vendedores, pero muy pocos se convierten en excelentes vendedores. Y eso es lo que yo quiero que el día de hoy todos se conviertan. Unos excelentes vendedores de negocio y de producto. Y para eso tienes que tener las herramientas adecuadas. Porque no es lo mismo limpiar un piso con una escoba que con un cepillo de dientes. Obviamente te vas a demorar mucho más. Y para eso tenemos herramientas. Justamente nuestro movimiento Atreve te ha creado herramientas como una guía de inicio donde hay diálogos de ventas que funcionan. Te doy el ejemplo. El equipo de Paraguay solamente duplicó la guía. Y miren los resultados que tienen. De un país donde no existía nada. Ya hay directores, los primeros directores regionales próximos nacionales. Entre algunos ejecutivos y muchos directores. Y todo por duplicar una herramienta. Tenemos el catálogo virtual de productos que te lo puedes descargar de Atreve te.com que te sirve para mostrar el producto por WhatsApp, por Facebook, por cualquier red social a las personas interesadas en comprar tu producto. Inclusive cuando haces seguimiento y las personas te dicen qué más tienes, les pasas ese catálogo virtual. Es muy corto. Tiene los productos que están en todos los países más que todo en Latinoamérica. Volantes. Tal vez si la compañía en tu país no tiene volantes, haz los tuyos propios. Para que cuando envíes el producto, mandes una volante para que promuevas otro producto. Más ejemplo. A todos nuestros clientes, cuando le compran a Belén o a mí, nos compran el té de base. Siempre el té. Porque la gente desconfía y quiere probar. Y no hay problema. Yo ahí le meto una volante con una foto antes y después. Y le pongo kit intensivo de pérdida de peso. Y tengo la foto del té y abajo las gotas. Entonces la gente toma el té y dice, wow, hay unas gotas que queman grasa. Y ahí mismo está la publicidad. Y me llaman, oiga, quiero esas gotas que están ahí. Y listo. Y se concreta la venta. Entonces utiliza herramientas, trípticos, etcétera. Lo que tú creas conveniente en material publicitario. ¿Estás siendo la herramienta o simplemente te convertiste en una? ¿O estás usando la herramienta y simplemente te convertiste en una? ¿Y a qué me refiero? Muchos de nosotros o un pequeño grupo de personas, eso me pasa a mí, somos verdes en cuanto a la personalidad. Y ahí me refiero a que somos muy analíticos. Yo quería ser, o yo soy de las personas, que me gusta investigar mucho acerca de productos. O sea, sentirme confiado de lo que estoy hablando. Hay otras personas que no son así, pero yo sí soy así. Ya vemos un pequeño grupo de personas que somos así. Pero te digo algo que eso no funciona, eso no se duplica. Y te voy a explicar por qué. Porque mientras las personas más saben, las otras personas que son el gran número de personas que no quieren saber, no van a aprender lo mismo que tú aprendiste. Y me refiero a que tú te conviertes en una herramienta a esto. Cuando tú estás explicando el producto, tú comienzas a hablar de más del producto. Cuando hay herramientas que simplemente le puedes pasar por WhatsApp y es más duplicable. ¿Qué pasa si ese cliente quiere ser un distribuidor? Él te va a decir, si tú eres un sabelotodo, él te va a decir que no. ¿Y sabes por qué? Porque esa persona va a decir, ¿sabes qué? Aunque el negocio se vea muy bien, yo no quiero pertenecer a esa empresa o no quiero trabajar así. ¿Por qué? Porque no me quiero aprender todos esos productos, todos esos ingredientes, todos esos componentes para hablar como tú. Mejor estoy así como cliente. Entonces no es algo duplicable. Y a eso yo voy. Utiliza las herramientas y no te conviertas en una. No seas el que soluciona temas básicos de los productos a tu equipo. No seas de las personas que le pasa toda la información a los clientes, haciéndote tú como un sabelotodo. Pásale la información que está en la página de Atrévete o crea un texto, crea una herramienta. Ejemplo, ¿qué es lo que yo hago? Cuando la persona me dice, ¿y cómo se toma el té? Yo ya tengo un texto guardado en las notas en mi celular. Aquí en mi celular las tengo. Que dice cómo hacer el té y cómo tomarlo. Simplemente lo copio y lo pego. Es un esfuerzo realizado una sola vez y lo utilizo como una herramienta. Tú creaste la herramienta. Crea un video en YouTube de cómo tomar el té o hablando cada uno de los productos y cuando alguien te pide información lo envías. Es un solo sacrificio. No tienes que estar hablando de lo mismo por toda tu vida. Simplemente es una muy buena herramienta creada una sola vez para que la utilices el resto de tu vida. Inclusive se la puedes pasar a tu equipo para que la dupliquen. Entonces, una última cosa. Mantén tus emociones bajo control. Como te mencioné. Si hay muchos peces bajo el agua, es bueno estar emocionado. Pero desapegate del resultado. ¿Y a qué me refiero? A que no tienes que emocionarte si vendes o no vendes. Si vendes bien, si no vendes tan bien. ¿Por qué? Porque estás por un proceso de aprendizaje hasta convertirte en la mejor versión de ti mismo. Entonces, tus emociones tienen que estar bajo control porque si no vas a estar incurriendo en historias negativas. Este es el próximo tema que yo te voy a dar. Y te voy a hablar sobre las historias positivas y negativas que ocurren en nuestro cerebro. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué pasaría? Esto es algo que no sucede. Y escúchame bien. Es algo que no sucede. Tú haces tu primera llamada de tu lista de contactos en ventas. Recién estás iniciando tu blockchain. Y haces tu lista de 50 posibles clientes. Aló María, ¿cómo te va? Mira, estoy ofreciendo un texto y puedo llegar a una posición muy importante. Y quiero ver si tú me puedes apoyar con uno o dos sobres de té o con un tratamiento mensual de té que es desintoxicante. Y de paso puedes buscar a alguien que quiera perder cinco libros en cinco días. Cuéntame, ¿estás interesada? Te dice que sí. Eso no pasa. Pero si pasa, tú comienzas a decir soy el mejor vendedor. Llamo y me compro. Mi cuenta crece mientras hablo. Mi cuenta bancaria crece y crece mientras yo alzo el teléfono y marco. Toda la gente puede pensar eso. Esas son las historias positivas que todo el mundo debería de tener. Pero, pero hay un gran pero. No pasa en la vida real. En la vida real, tú llamas, te dicen que no. Tú llamas, te dicen que no. Tú llamas, te dicen que sí. Vuelves a llamar, te dicen que no. Entonces, comienzas. Esa es la parte correcta, la positiva. Pero comienzas con la parte incorrecta. Chuzo, no sirvo para esto. Esto no es lo mío. Llamo y todos me dicen que no. O muy pocos me dicen que sí. Es una pérdida de tiempo. Y esta es la parte errónea. ¿Y cómo entonces tú puedes cambiar tu historia positiva a la parte, o sea, tu historia negativa a la parte positiva? Es simple. Simplemente no lo hagas. Comienza a sabotear el cerebro. Cuando estés haciendo una historia negativa, comienza a ser una positiva. Algo que a mí me funcionó, y te lo voy a comentar porque puede ser que a ti también te funcione, es que cuando yo hago llamadas, en lo personal yo hago llamadas, o cuando tú hagas llamadas, o mandes audios por WhatsApp, o por alguna red social cuando estás hablando con los clientes, si alguien te dice que no, o si alguien te dice no me moleste, no me interesa, no des más tiempo y haz la siguiente llamada. Porque si tú te detienes y te pones a ver enfrente y ves tu té, y te pones a ver el té de frente, y dices, ¿será que esto realmente es bueno? ¿Será que esto me sacará...? ¿Dónde yo estoy? ¿Cambiará mi situación económica? Comienzas a divagar, comienzas a pensar cosas negativas, y esa es la parte errónea de la mentalidad de un vendedor. No tienes que desarrollar eso. Recuerda que el cerebro y la mentalidad es un músculo que se ejercita con lo que tú le des. Si tú le das cosas negativas, pues va a ser un cerebro negativo. Si tú le das cosas positivas, va a ser un cerebro positivo. Y eso es lo que se necesita para tener éxito, porque yo no conozco una persona que gane miles de dólares estando deprimido. Es una persona optimista, proactiva, entradora, como digo yo. Entonces, la persona tiene que tener este lado, si tú ves la pantalla de frente, el lado izquierdo, historias positivas, soy el mejor vendedor. Tú terminas una llamada, al rato que alguien te diga que sí, soy el mejor vendedor. Mi cuenta se llena mientras hablo. Llamo y me compran. Son declaraciones que tú haces mientras estás hablando, o en los intermedios de los que tú hablas. Pero lo que a mí me funcionó es mientras estoy haciendo una llamada, estoy en mi cuarto de guerra, estoy aquí metido cuando yo estoy trabajando con mis clientes. Yo llamo, me dicen que no, ya tengo anotados mis contactos en una agenda y llamo al siguiente, de una, una sola vez. Porque si yo me doy tiempo, mi cerebro comienza a confabular en contra mí y eso me ataca a mí. Merma mi credibilidad, merma mis ganas de trabajar, merma mi estado anímico y yo no me puedo permitir eso. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo un hambre de resultados. Yo soy adicto a los resultados y es como tú tienes que pensar, tú tienes que ser un adicto a los resultados y por eso no tienes que darle tiempo a tu cerebro de crear historias negativas. Y te digo que el 90% de personas crean historias negativas cuando les dicen sus no. Eso es lo que sucede. Alguien te dice que no, esto no es para mí. Alguien te dice que no, estoy perdiendo el tiempo. Alguien te dice que no, yo porque no vine con una red y comienzas a crear historias y excusas dentro de tu cabeza que no son válidas, realmente no te producen dinero. Y lo de lo positivo es lo que sí te produce dinero. Tres ingredientes claves para dominar la persistencia. Dentro de las características de un buen vendedor tienes que tener persistencia porque si no, ¿cómo logras las ventas? Y quiero mencionarte las tres características. Primero, estás excesivamente preocupado. Tienes que eliminar eso. Si estás excesivamente preocupado y ahí dice entre paréntesis, te lo voy a resumir en esto, ¿será que me compran? ¿Será que estoy hablando bien? ¿Será? Simplemente hazlo. Persona que medita mucho en lo que hace, poco está haciendo porque se la pasa pensando. Pero si tú estás haciendo y estás menos preocupado, si estás relajado haciendo tu trabajo, pues van a incrementar tus resultados. Haz la prueba y compártelo y vas a decir, Fermín, tenías razón. Y es que es tal cual, no tienes que perder el tiempo, no estés excesivamente preocupado de las cosas porque te estás creando suposiciones y simplemente son historias falsas o negativas que no deberían entrar en tu cabeza porque si tú vas a entrar basura, vas a producir ¿qué? Basura. Entonces no estés excesivamente preocupado y vas a dominar la persistencia. Otorgar valor y tener convicción. Mucha gente no le otorga valor a lo que hace y por eso no actúa y no tiene hambre de éxito. Y cuando digo otorgar valor es respecto a tu negocio, a tu plan de pagos, entre otras cosas. No valoras lo que tienes en la mano. No valoras este oro líquido que yo le llamo, no lo valoras, simplemente estás ay, yo estoy vendiendo tecito. Entonces te van a pagar como un vendedor de tecito, pero si tú tienes un negocio internacional con un producto, una empresa que se encarga de producir y enviar el producto y simplemente tú por recomendarlo y por haberlo tomado ganas miles de dólares, pues le estás dando el valor a tu negocio y tienes que comenzar a tener eso. Si tú estás teniendo un déficit en el valor que tú otorgas a tu negocio, déficit en el valor que tú otorgas al plan de compensación, al liderazgo en tu equipo, pues entonces no vas a tener la convicción de que esto funciona. Las dos cosas tienen mucho que ver porque van ligadas la una con la otra porque si tú crees que este test te va a sacar de la pobreza, te va a ser director nacional, te va a hacer ganar cuatro mil, cinco mil dólares a la semana, pues simplemente si tú le das el valor necesario y tú trabajas en base a ese valor, lo vas a cumplir y vas a ser y vas a dominar la persistencia. Trabaja en tu fuerza y condición mental, tolerancia al dolor emocional y esto es muy importante. Si tú dominas este último factor, pues vas a ser a prueba de balas, vas a ser a prueba de no y esto significa de que tú al momento que digan que no, tienes que tener tolerancia al dolor emocional a esas historias negativas de que si esto no es para mí, esto no va a funcionar, no, oye, ¿por qué estás vendiendo tecitos si tú tienes una profesión? ¿Por qué estás vendiendo esto? No, tú tienes que tener valor y convicción en lo que haces y con eso vas a desarrollar la fuerza emocional y la condición mental para seguir adelante, vas a ponerte aquí dos corchos de vino y no vas a escuchar a nadie que esté en contra de lo que tú estás haciendo, porque si yo hubiese escuchado a mi familia al inicio de que esto no funcionaba, pues yo hubiese seguido quebrado, gordo y endeudado. Ahorita estoy en mi casa propia, afuera de mi carro solamente porque yo me puse dos corchos de vino y seguí mis convicciones, yo tenía una convicción de que esto iba a funcionar, Ana sembró una convicción de que esto iba a funcionar y simplemente yo agregué el valor necesario para llevar esto al siguiente nivel. Quiero que el día de hoy tú hagas lo mismo, dale valor y ten la convicción de que esto va a suceder y si no lo tienes, rájese el negocio porque va a estar perdiendo el tiempo y tengo que ser frontal y tengo que ser directo porque las cosas son claras en el mundo de las ventas. ¿Se vende o no se vende? ¿Usted quiere ser de los que vende o de los que no vende? Entonces, eso es decisión suya y si usted domina estos tres puntos pues va a ser el máster de la persistencia y te voy a hablar un poco de la persistencia. ¿Cuál es el lado negativo o el efecto secundario? Bien conocemos allá afuera que a veces cuando decimos efectos secundarios nos referimos a cosas malas, ¿no? Ejemplo, efectos secundarios del test no hay pero la crisis curativa te puede causar mareos, dolor de estómago, entre otras cosas. Se podría decir efectos secundarios o efectos negativos que en realidad no lo son pero te voy a conversar sobre los efectos secundarios o negativos de la persistencia y quiero que tú me digas antes de ofrecerte la respuesta de cuál es el efecto negativo de no ser persistente, de no insistir. ¿Cuál es el efecto negativo? Quiero que lo compartan aquí en el grupo, voy a leer el chat, aquí voy a dar un poco de participación a las personas. ¿Cuál es el efecto negativo de no ser persistente? a ver me adelanto un poquito bueno, aquí ya se los puse pero bueno fracaso, sí, Angélica, en parte tienes razón, desmotivación, de no ser persistente, eso no es tan cierto porque uno se puede motivar inclusive sin no ser persistente o siendo persistente se puede desmotivar de que siempre piensas negativo, así es María, entonces aquí te lo pongo yo, te lo digo, la parte o el efecto secundario de no ser persistente es que serás más pobre y me refiero a serás más pobre ¿por qué? porque allá afuera hay personas que ganan 50 mil dólares al año pero por no ser persistentes hay personas que ganan 100 mil que sí son persistentes entonces el de 50 mil es más pobre que el de 100 mil ¿a qué me refiero? de que si tú me insistes simplemente vas a ser más pobre y te lo voy a reflejar con el lado negativo de ser persistente y cuál es el lado negativo que va a fastidiar a la gente allá afuera a mí me ha pasado de que cuando yo de que cuando yo soy muy persistente me dicen ya no me moleste Fermín ya no me llame me bloquean de WhatsApp me banean me han insultado pero el hecho el hecho es el siguiente de que si yo soy persistente sí, el lado negativo es que voy a fastidiar a la gente la voy a cansar pero ¿sabes cuál es el resultado de ser persistente? el resultado positivo o el efecto secundario de fastidiar a la gente de que a veces por fastidio la gente te compra a veces por fastidio la gente se inscribe o inclusive tú vas a ganar más dinero siendo persistente que siendo pasivo es así porque el que persiste con un solo cliente o con 100 clientes y eso te lo voy a mostrar en el cálculo que viene simplemente vas a tener más dinero que si no hubieses persistido allá afuera hay muchas personas que al primer intento ya no llaman al prospecto ya no me compró chao ya no quiso mi producto chao adiós pero no tiene que ser así porque si yo le sigo insistiendo de maneras diferentes y eso es lo que te voy a hablar a continuación pues entonces puedo lograr una venta y voy a dejar de ser menos pobre de lo que era entonces el lado positivo de ser persistente es que voy a tener más dinero del que es pasivo eso es tal cual entonces tú vas a ser persistente hoy en día o vas a seguir siendo un pasivo de una persona que solamente llama una vez y aquí vengo con una gran verdad y te la voy a escribir a continuación dejes que cambie la lámina ahí está eres inteligente o estúpido en tu negocio y tengo que ponerlo de esa manera porque tienes que tienes que saber de que tú tienes que ser inteligente en tu negocio yo sé que a nadie le gustaría ser parte del segundo grupo a todos les gustaría ser parte del primero si eres inteligente pero te voy a mostrar cómo llevar un negocio inteligente y es una matemática sencilla para tener éxito en las ventas y es la primera 100 por 10 igual a 1000 y 1000 por 1 igual a 1000 el resultado es el mismo en cuanto a matemáticas pero la primera tiene la parte de llevar un negocio inteligente y la segunda no y te lo voy a poner de esta manera muchas personas allá afuera solamente tienen una lista grande de clientes y la llaman una sola vez y esa es una forma estúpida de llegar a tu negocio porque estás perdiendo tiempo y dinero algo que es muy valioso para ti sobre todo el tiempo porque eso no lo vas a volver a recuperar pero la forma inteligente de llevarlo es tener una misma base de datos y contactarlos de 10 formas diferentes porque si eres persistente y los contactas de formas diferentes vas a tener un resultado mucho mayor y mejor que solamente contactar una sola vez a las 1000 personas y te lo voy a poner en este ejemplo nosotros el caso más extremo que tenemos te voy a hablar en cuanto a venta de negocio es una persona no sé si está conectada a la idea o a Brian Kishpe de Milagro aquí en Ecuador él nos conoció hace dos años atrás y le escribimos más que todo a Belén Belén lo invitó de tantas veces que le mandaba mensajes de formas diferentes mira te invito a esta capacitación mira esta información de productos porque si no le compraba el negocio le compraba el producto entonces hasta que lo hicimos ir a una reunión cuando vino Stormy Wellington y Ana acá a Ecuador y simplemente él se registró entonces por ser persistente después de dos años logramos un resultado ¿qué hubiese pasado si yo solamente contacto una sola vez a mil clientes? pues muchos me van a decir que no y mi resultado se va a reducir significativamente en relación a contactar a esas cien primeras personas de diez formas diferentes porque en una de esas diez me van a decir que sí y justamente hay estadísticas en base a esto y te las voy a leer porque las tengo aquí y quiero que tú te identifiques en alguna de ellas porque sé que vas a encajar en alguna de ellas y te lo voy a contar a continuación quiero que veas en dónde encajas el cuarenta y ocho por ciento de los vendedores no le hacen seguimiento a los prospectos el cuarenta y ocho por ciento el veinticinco por ciento de los vendedores establecen un segundo contacto y se quedan ahí ¿aló cómo te fue con el té? bien ok el sábado hola ¿ya perdiste peso? sí me fue muy bien ok y ahí quedó el veinticinco por ciento solo el diez por ciento de los vendedores se ponen en contacto con el cliente potencial más de tres veces cliente potencial o sea quiere decir que todavía no ha comprado el dos por ciento de las ventas se concretan en el primer contacto estas son otras estadísticas el tres por ciento de las ventas se concretan en el segundo contacto el cinco por ciento de las ventas se concretan en el tercer contacto el diez por ciento de las ventas se concretan en el cuarto contacto y el ochenta por ciento de las ventas o sea el gran número de ventas que suceden alrededor del mundo se concretan entre el quinto y el duodécimo contacto o sea cuando lo has llamado lo has contactado doce veces de 5 a 12 veces, ahí es cuando la persona te compra, entonces tiene lógica presentar de 10 veces a las mismas personas el producto o el negocio o de formas diferentes, pero 10 veces contactarlo, esa es una forma inteligente de llevar tu negocio en cuanto a ventas de producto o de negocio, pero la mayoría allá afuera solo contacta 3 veces y comienzas a introducir esas historias negativas a tu cabeza, diciéndote no, ya lo estoy fastidiando, él ya él a estar en otra compañía, él no quiere inscribirse conmigo, cuando realmente no sabes la realidad, puede ser que se le haya muerto un familiar puede ser que esté desgustado con su esposa y no ha querido que nadie lo moleste qué sé yo, se me ocurren miles de excusas para la mentalidad negativa que tú tienes, entonces yo quiero que el día de hoy anotes esta parte de aquí, negocio inteligente 100 por 10 igual a 1000, voy a contactar de 10 maneras diferentes de 10 maneras diferentes al mismo contacto hasta que me diga que no hasta que se canse de mí, ¿por qué? porque si yo soy pasivo me voy a hacer más pobre que si yo soy persistente que puedo cansar a la gente pero voy a tener más dinero y la pregunta aquí es ¿quieres ser más pobre o quieres tener más dinero? eso respóndetelo tú que estás al otro lado de la pantalla y mira si quieres llevar un inteligente un negocio inteligente o un negocio de manera estúpida pero yo te recomiendo que inteligente es mucho mejor entonces, ¿cuáles son las 10 formas que puedas contactar? te voy a dar algunos consejos que me han funcionado número 1, una llamada número 2, un mensaje de audio número 3, una imagen de unos buenos días no necesariamente tienes que llamarlo sobre el negocio y el producto mándale en tu lista de difusión de whatsapp que ya tenemos videos de eso en nuestro canal de youtube de cómo hacer una lista de difusión de whatsapp y cómo manejarla mándale una imagen de un perrito con una carita a pierna diciendo muy buenos días hay aplicaciones que les puedes escribir encima de las imágenes entonces descárgate algunas imágenes diferentes y ponle muy buenos días que tengas una excelente mañana o pon un mensaje motivador y mándaselo a tu lista de difusión porque muchas veces los clientes te recuerdan a ti no por lo que tú les dijiste no por lo que tú les enseñaste sino por cómo les hiciste sentir repito muchos clientes y prospectos allá afuera se acuerdan de Fermín y de muchos otros líderes y de cada uno de ustedes no por lo que les enseñaste no por lo que les mostraste o les dijiste sino por cómo les hiciste sentir Fermín me hizo sentir de tal manera y por eso yo le quiero comprar a él porque por eso quiero entrar con él porque me conecté con su historia y me etcétera el hecho es de que la gente te recuerda por cómo le hiciste sentir y si solamente le estás haciendo seguimiento en cuanto a llamada llamada y me vas a comprar me vas a comprar pues es la forma errónea porque lo vas a hacer sentir mal y te van a recordar como un fastidio pero si les mandas mensajes positivos una imagen de un perrito una foca tierna que todo el mundo dice oh entonces con un mensaje bonito vas a causar algo en su cerebro que va a eliminar tal vez esa esa muralla que hay entre ti y él entre tú y él perdón y puedes concretar de mejor manera la venta y así debes de contactar hasta un máximo de 10 o más veces hasta que la persona te dice que sí yo estaba leyendo un libro donde una persona contactó a la persona al cliente al potencial cliente por 4 años y la persona terminó cediendo ¿sabes por qué? porque le llamó la atención la forma en la que él lo ha estado contactando durante esos 4 años le terminó comprando un curso el hecho de que ser persistente te va a hacer ganar mucho dinero sea inteligente con tu presupuesto de publicidad sí tienes que tener un presupuesto de publicidad ¿y sabes por qué? porque mucha gente allá afuera mucha gente allá afuera solamente piensa que hay que hacerlo gratis y un negocio que no se le invierte o no se le inyecta dinero pues lastimosamente está destinado a perecer a morir entonces si tú sabes y si tú entiendes que tu negocio no debe de morir comienza a separar de tus ingresos de toda la ley un porcentaje en lo personal nosotros separamos un 35-40% de nuestras ganancias para reinvertir en negocio publicidad y otras cosas porque entiendo que tengo que hacer material tengo que invertir en redes sociales tengo que invertir en el equipo pero hablemos y llevémoslo a la parte de ventas tengo que invertir en publicidad entonces invierte en publicidad en redes sociales aprendí hace poco sobre cómo invertir en Instagram muy aparte de las que salen en Facebook invierte en Facebook nosotros invertimos 20-30 dólares a la semana en publicidad de ventas en Facebook y logramos de 6 a más ventas entonces se recupera el capital con creces y sobre todo tienes personas consumiendo el producto invierte en publicidad en redes sociales que es lo que más funciona y donde tiene un abanico de posibilidades hasta desementar el mercado porque en los personales poner una publicidad en un periódico primero es muy costoso segundo no puedes segmentar el mercado y no vas a llegar a todas las personas que tú quisieras llegar segundo lo que podrías invertir en tu publicidad invierte en el producto allá afuera también es muy bueno tener un contacto o una forma de contactar de las 10 que te estaba mencionando en la lámina anterior es darle un obsequio enviarle una carta una carta de regalo si estás en Estados Unidos eso funciona mucho o simplemente en su próxima compra ponerle un sobre de café delgada no tengo suelta o si es mujer y le preguntas oye usted es casada si le mandas un love para que se lo pruebe invierte lo que podrías invertir en una semana o un mes en publicidad inviértelo en el producto puedes invertir en una caja de té instantánea y le envías a tus clientes potenciales un sobrecito ¿cuánto invertiste? 60, 65 dólares dependiendo del país pero una persona ese té instantáneo es poderoso una sola te funciona te lo digo porque yo lo he probado y una persona que lo pruebe dice oiga ¿qué me dio? ¿qué me envió? gracias por el obsequio mándame un sobrecito de café delgada en la próxima orden dentro del té o de las gotas que le estés enviando o del kit del 3033 envíale un sobrecito de café para que lo pruebe y le haces un seguimiento a veces es inversión de una caja que te abalga para 20 personas dos personas que te compren porque le hiciste un seguimiento oiga cuénteme mire le envío un obsequio y el café no sé si lo probó sí, perfecto cuénteme ¿qué tal le fue? ¿sabes qué? el sabor del café me gustó entre otras cosas en lo personal yo no le llamo café delgada yo le digo bebida con sabor a café porque en Latinoamérica si tú le dices café lo comparan con los cafés comerciales por muchas maravillas que le digan no te lo van a comprar porque los cafés comerciales son mucho más económicos yo en lo personal le digo una bebida con sabor a café que te hace perder peso entonces le digo mire si es una bebida con sabor a café que te hace perder peso y bueno cuénteme ¿cómo le pareció? pues me pareció excelente ¿cuánto cuesta? deme una entonces una inversión de una caja me trajo dos clientes y eso es lo que yo quiero que tú veas invierte también en productos para que puedas dar muestras a las personas a tus clientes potenciales que se lo merecen y puedes concretar ventas y el tercero un artículo en una revista es mucho más creíble con un anuncio publicitario y esto es algo que todavía no he intentado pero que ya lo voy a hacer en esta semana y es de elegir a una persona que saque reportajes en una revista y le voy a regalar un kit de pérdida de peso si lo necesita o lo que necesita se lo voy a regalar y que si le funciona escriba su experiencia en manera de un reportaje si él quiere puede ser que no lo haga pero tengo un nuevo testimonio y tengo una persona que puede estar interesada en el negocio si es que le funciona el producto pero aquí yo voy de que si yo solamente pongo una publicidad en Facebook es menos creíble que un anuncio en una revista y cuando tú ves un anuncio en una revista que es una opinión del autor que puede ser que ya sea un autor famoso en cuanto a las revistas de tu país o de tu ciudad es mucho mejor que él lo escriba y que te dé tu contacto y que tú tengas más ventas o sea puedes tener un resultado por una buena jugada que tú hagas y te dejo eso para que tú lo hagas lo intentes sigas cada una de las cosas que yo te dije y sobre todo desarrolles esa mentalidad de vendedor que debes de tener ¿por qué? porque es necesario tener una mentalidad positiva y no dejarse llenar la cabeza de basura o esa mentalidad negativa que destruye tu autoestima destruye tu creencia y simplemente no te vas a avanzar en las ventas quiero decirte de que ahora haz que tu pez se vuelva un pescado que comience la cacería que comience la pesca haz que tu pez se vuelva un pescado y buen provecho logra más ventas quiero verte como uno de los top vendedores en el boletín semanal de TLC tenemos muchas personas en nuestro equipo que lo están haciendo quiero ver tu nombre ahí quiero que tú hagas el recorte y lo pongas en el grupo en el cual pertenezcas para ver ponlo en Facebook etiquétame quiero ver que tú seas uno de los top vendedores a nivel mundial de TLC porque los vendedores de TLC hacen esto un buen seguimiento y contactan a las mismas personas para saber si tienen que hacer una reorden para ver si quieren más productos para ver si quieren recibir el producto o quieren hacer el negocio entonces haz que tu pez se vuelva un pescado eso depende manos a la obra vamos a hacer la gran pesca de esta semana terminemos esta semana como se debe el jueves el cierre quiero verte como un top vendedor y muchas gracias por conectarte que tengas un excelente mañana hasta luego